¡Suscríbete al canal! ¿Vieron cómo me hizo la finta ese camarada de que iba a ir por mí? Pero al final se arrepintió Porque sabe que cuando empieza la guerra El Rui siempre gana Bueno, no es cierto, a veces no Pero bueno, chicos, vamos en séptimo lugar Somos pocas personas porque vamos iniciando las grabaciones Así que bueno, yo espero que con el transcurso del día sábado Pues la gente se vaya uniendo, ¿vale? Así que bueno, si tú quieres jugar conmigo, ya sabes Los sábados juego solamente Y pues nada, vamos a darle cuidado con estos güeyes Se vienen muy acelerados y la verdad no me gusta que la gente Venga muy acelerada Pero bueno, chicos, pues nada, voy para acá Vale, vale, bien, 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 bien Hermanos, son catorce puntos de control Son dos vueltas, así que bueno Supongo que es bastante corto para que lo ponga dos vueltas Supongo que es bastante corto Además de que el pasillo es muy ancho, ¿no? Para esquivar la gente Pero bueno, chicos Vale, vamos por acá Vamos Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Eh, viene, 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 viene No, no viene nadie Vale, chicos, pues nada Ah, sí vienen coches rampas, ¿eh? Coches rampas Ya decía yo, vale Ese güey quería venir por mí Pero había otro coche rampa y lo atajó Madre mía O sea, es increíble Bueno, este güey está haciendo la tortuguilla No entiendo muy bien por qué Pero bueno, chicos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Vale, 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 vale Bien, 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 bien Ahora sí a joder a todos los que me encuentren de frente, ¿eh? A joder a todos los que me encuentren de frente Vale, a ver, ¿dónde están? Por ahí vienen, por ahí vienen, por ahí vienen Va, va, va Sí, sí, hay que joderlos Hay que joderlos bastante Bastante, bastante Ah, pero traen Loco, pero traen esas cosas que vuelan ¿Cómo se llaman? Los que saltan esos ¿Cómo se llama ese carro? ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo en este momento Pero bueno, este coche, o sea Güey ¿Por qué ponen coches rampas y coches de estos al mismo tiempo? O sea, güey, no entiendo Pero bueno Chicos, pues voy en quinto lugar, ¿eh? Ojo, ojo Que voy remontando Además nos toca ese camioncín Fein Chin, de hecho Pude haber hecho la 23-14 Que era Pasarme del punto de control Y después regresar con el turbo, ¿sabes? Pero bueno, bueno, bueno Mira, lo que hizo ese güey Era lo mismo que yo iba a intentar Solo que a mí me iba a salir un poquito mejor Porque ese güey dejó todo Todo la mercería ahí O sea, güey Destruyó todo, todo el inventario ¿Vale? Pero bueno, chicos Bueno, bueno, bueno Este güey se me cierra No, no, no No te me cierres, bro No te me cierres, bro Si sabes que soy mamón, güey No, bueno Espérate que el mamón Resultó mamoneado Increíble, chicos Pues nada Hay que de nuevo Ponernos de pie Y seguir pa'lante Como los de Alicantes Pues nada, hermanos Se complica la cosa Principalmente porque No termino de alcanzarle ¿Sabes? O sea, eso me agobia un poco Pero bueno Al final del día Pues poco a poco Lo vamos a intentar Además son dos vueltas Como dije antes Esto se puede Esto se puede, hermanos Va, va, va Pues bueno Estos güeyes ya van muy por delante mía No entiendo muy bien por qué Pero lo que sí entiendo Es que estos güeyes Pues quieren ganar O sea, con todo, ¿eh? Van con todos estos güeyes Vale, chicos Pues bueno Vamos ahora con Maravilloso ¿Cómo se llama este coche? Güey, nunca me aprendo Los nombres de los coches de GTA Y bien que cuando salen Melos O sea, los digo muchas veces Pero al final se me olvidan O sea, como que yo No tengo buena memoria Para recordar nombres de coches Pero bueno Vamos por aquí Agarramos otro puntito de control Y nos vamos En la camionetinga En la camionetinga Que tampoco sé su nombre Pero igual me gusta Vale, pero esta es como una BMW ¿No? O sea, no sé qué coche sería Originalmente Vale, vienen coches pincho Va, va, va Bien, 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 bien Bien, bien, papá Bien, papá Vale, 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 vale Excelente, excelente, excelente Va, agarramos camión pincho Y nos disponemos para ir para allá Va, hermanos Pues bueno Sexto lugar, ¿eh? Pero ahora nos toca camión pincho Así que se la vamos a liar A todo el que veamos Así que no se preocupen, hermanos No se preocupen Que esto está controlado, ¿eh? Vale, vale, vale Mira cómo se me escapa Bueno, cómo se me quiere escapar Porque no todos se me escapan Mira este güey Uy, uy Ahí lo pude haber jodido más Pero bueno Igual no, no sé No sé por qué no lo jodí más No, no, no calcule bien Vale, chicos Pues bueno Sexto lugar, ¿eh? Sexto lugar Y se pone apretada la cosa Porque bueno Ya estoy recortando poco a poco No, no del todo bien Pero bueno Ya ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Poco a poco Increíble O sea, quería zigzaguearlo Para que ese güey fuera al otro lado Y nada Al final me terminé comiendo Su camión pincho Porque al final Él no dobló para ningún lado Y yo sí No Uy, uy Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca Vale, chicos Pues bueno Camiones pincho otra vez No entiendo por qué se repitieron Tan rápido Pero bueno Aquí estamos Vale Quedan tres puntos de control De esta vuelta Y después quedaría Una vuelta más Vale, hermanos Pues bueno Doce puntos de catorce Una vuelta Vamos en la primera vuelta Más bien Ojalá podamos ganar Yo digo que sí Yo confío Hoy fuertemente Hoy precisamente Confío mucho En eso En la remontada Epicarda Pero bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Hermanos Vale, vale Aquí está Aquí está Aquí está el punto Aquí está el punto Señores Vale Vale, vale Perfecto Perfecto Corremos, corremos Corremos, corremos Corremos Vamos avanzando Vamos avanzando Increíble Vale, chicos Por favor Dime que Dime, dime, dime Que puedo alcanzarlos Dime que puedo alcanzarlos Por lo menos Por lo menos Dame esa ilusión ¿Sabes? No, pero yo creo que no Bueno, espérate Que aquí se me complica un montón Va, chicos No puedo No puedo Se me complica Vale, vuelta dos de dos Hermanos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Quinto lugar Ojo que voy remontando Poco a poco Poco a poco Señores Así que bueno Va, va, va Seguimos 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 avanzando Avanzamos sin parar Y bueno Espérate que el cuarto lugar Lo tengo a 13 segundos Tampoco está tan lejos De hecho ahí pasó Pero bueno No sé qué tan difícil Sea remontar esto Yo lo veo Yo lo veo súper complicado Más si me choco Con nada ¿Sabes? Hermanos Pues esos güey Van muy adelantados Bueno, este güey Kamikaze ¿O qué pedo? Ese güey Vale, chicos Esos güey van muy lejos Van muy lejos Literal Pero, a ver Yo confío Vale, vale, chicos Hay que esquivar Ahora los Camiones pincho No, 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 no Ese era un perdido O sea, era una persona perdida Que ya va muy atrás ¿No? Porque no nos tocan Los camiones pincho Nos tocan estos coches Un poquito raros Pero bonitos Clásicos Pero bonitos Pero bueno, chicos A ver Hermanos Es que Lo que pasa Es que este caracar Está demasiado ancho O sea, no puedo Joderlos demasiado Pero bueno Tranquilos, hermanos Tranquilos Que se puede O sea, viene una Viene, creo que ya Coche rampa En este momento Sí, sí, sí Ah, no, no, no Vienen de esas cosas Que vuelan Ah, no Sí vienen coche rampa ¿No? Sí, sí, sí Vienen coche rampa Sí, sí, sí Vale, chicos Pues ahora es mi oportunidad De Ah, pero ya me acordé Que cuando a nosotros Nos toca coche rampa A ellos les toca A esos coches Que brincan y vuelan O sea, no me acuerdo Yo me acordaba De su nombre Es que estoy tratando De recordar Pero no me acuerdo No, no, no No me acuerdo La verdad, chicos Pero bueno Hermanos Vale, vale, vale Ojo, ojo Con ese güey Ojo Madre mía La rematada Vale, chicos Ese güey ya Va a caer mal Va a caer mal Obviamente se va a recuperar Y todo Ahí está, ahí está Hay que joderlos Lo más que se pueda Lo más que se pueda Esos güeyes Va, chicos Va, perfecto Avanzamos Va, va, va Chicos Yo por lo menos Quinto lugar no quiero quedar Por lo menos un tercer lugar Mira, un tercer lugar Sí se puede Porque no están tan lejos Como para no poder quedar En tercer lugar Aunque el primero Uy, uy Mira, mira Cómo salió volando Vale, chicos Vale, vale Lo que voy a hacer Es esto Y aquí tirar Un poquito de turbele Vale, perfecto Me salió bien Me salió bien la jugada Digo, no es lo más rápido Del mundo Pero oye Sí salió bien Bueno, ese güey Kamikaze El camarada ese Kamikaze No entiendo muy bien Pero bueno, chicos Ojo que ya estamos Con el pelotón, eh Ya estamos con el pelotón Y apenas va a la mitad De la vuelta Ojo Ojo, ojo, ojo Va, chicos Me aparece que Calwari está 10 segundos Pero de repente El tercer lugar Que está más lejos Que yo Me aparece que está 6 O sea, no entiendo muy bien Cómo funciona esto Pero bueno A ver, hermanos Vale, vale Van ahí Perfecto Puntito Y nos vamos, señores Y nos vamos Puff Ojalá se choquen ahí Ojalá se choquen ahí De frente o algo Va, va, va No, no, no se chocan Verdad, no se chocan Pero bueno, chicos Ya estamos acá, eh Ya estamos en el ruedo Vámanos Podemos remontar esto O sea, yo confío, eh De hecho, en un tercer lugar Muy fácilmente Yo lo confío Sí, sí, sí Yo confío plenamente En un tercer lugar Pero la verdad es que No, no, no lo sé del todo No quiero ilusionar gente Y que después Eh, no, no salga como yo quiero O sea No, no, no Vale, chicos Pero bueno, ojo Ya estoy acá Ya estoy acá Agarren rebuffin Agarren rebuffin Vale, 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 vale De momento No, no, no Increíble ese güey Que no estás viendo Loco Vale, chicos Nada, o sea Me vuelven a alegar O sea, ya los tenía ahí Güey, ya los tenía ahí Vale, cambió un pincho Dime que con esto puedo Joder a todos Bueno, es que no los voy a poder joder Porque al final van a agarrar el punto Y yo voy a estar tan cerca de ellos Que no voy a poder joderlos O sea Chicos, pues nada Se me jode mucho la carrera Se me jode mucho la carrera O sea Pero Estoy pensando Estoy pensando Vale, este es el primero No, ¿verdad? Sí, sí, sí Era el primero Creo que Ah, no, no era el primero No, no era el primero No era el primero Definitivamente no era el primero Vale, chicos Pues bueno, quinto lugar Pero aquí están esos güeyes O sea, güey Por lo menos un tercer lugar No estaría nada mal Nada mal Vale, vale, vale Aquí tengo a ese güey Tengo a ese güey Por favor, empieza a darme rebuffo Vale, vale Me empieza a dar, ¿eh? Me empieza a dar rebuffo En cualquier momento Uy, 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 uy Vale, vale, vale Perfecto, chicos Tercer lugar Tercer lugar Vale, vale Gracias al camión pincho Y al coche rampa Que iban por ahí Que los hicieron sandwich Va, 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 hermanos Va, 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 va Bien, bien, bien Se están chocando Se están chocando entre ellos Se están chocando Sí Sí, sí Se están chocando Se están chocando Perfecto No Tenía que agarrar ese punto de control Era clave agarrarlo así, chicos Ya nada, ya nada, ya nada Es que yo pensé que lo iba a agarrar así Por la orillita, ¿sabes? Pues nada, hermanos Por jugármela Por habermela jugado La verdad que no me merecía la pena jugarmela Porque al final No iban tan lejos Como para tener que haber hecho eso Pero bueno, chicos Ahora sí me jodí Totalmente, ¿eh, hermanos? Vale, vale Este güey no tiene nada que ver Este güey va último Los primeros están aquí enfrente Y son esos tres que van por ahí Chicos, pues nada Me jodí, me jodí, me jodí Por favor, dime que aquí Uno de ellos vuela mal o algo Por favor Dime que alguien cae mal Vale, cayó mal ese güey creo ¿Cayó mal? No, no cayó mal No cayó mal No cayó mal Chicos, pues nada No, 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 no No lo veo, ¿eh? No lo veo, no lo veo No lo veo por ningún lado No, chicos Va, 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 va Ah, acá está la meta Es increíble, vale, hermanos Pues bueno, cuarta posición Digo, íbamos en sexto en algún momento Íbamos en séptimo en algún momento Y también Pues creo que quedar cuarto Tampoco es tan malo Con respecto a cómo íbamos primero Además de que perdimos 15 segundos en el inicio Porque la capturadora no iniciaba Pero bueno, chicos Pues nada, por aquí lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó Si bien pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo, compadres